Es la superventa Black Friday de la Mueblería Jerusalén, con sofá y love sit de 4 reclinables. Escoja el color, solo $1,399 y te llevas un televisor plano y silla reclinable, ambos gratis. La venta Black Friday sin chequear tu crédito. Precio excepcional, solo $499. Juego de comedor en madera con 4 sillas, $349 y llévate 2 sillas gratis. Es la superventa Black Friday, solo en la Mueblería Jerusalén de Iri Castro mientras dure. ¡Gracias!